El caso va a Teragune, María. Pues sí, Marcos, ya hemos escuchado muchas reacciones. Una de ellas es la del presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy. Él cree que la... Y además se multiplican los movimientos diplomáticos ante la inminente solicitud del presidente palestino de Naciones Unidas para que Palestina sea aceptada como miembro de pleno derecho. Los 27 ministros de Economía de la Unión Europea quieren que la Banca Europea refuerce su... El movimiento de indignados estadounidense comienza ahora la iniciativa Ocupa Wall Street con la que pretenden instalarse en la zona financiera de Nueva York durante meses. De la condena a Otegi ha habido hoy distintas reacciones. La izquierda a Berchale considera que es una decisión que obstaculiza la paz, mientras que el líder del Partido Popular defiende que es al contrario, que la sentencia debilita a Bildu. Y en Santiago de Compostela, en Galicia, el BNG y otras tres entidades han organizado... El presidente de Venezuela acaba de anunciar que hoy mismo viajará a Cuba para seguir... En Libia hoy no ha habido grandes avances de las fuerzas rebeldes ni en Sirte ni en Banigualit, donde los milicianos han aprovechado el día para reorganizarse tras ser rechazada su ofensiva por fuerzas gadafistas. La policía ha detenido a los dos presuntos atracadores de un banco de Madrid el pasado mes de julio. Se llevaron un botín de unos 100 grados. A partir de mañana bajan las temperaturas hasta 7 grados, por ejemplo, en Madrid. Tiempo inestable, la... Gracias, Muriel. La ministra de Cultura, Ángeles González Inde, abandonará la política cuando acabe la legislatura. Lo ha anunciado oficialmente esta mañana en el festival... Pues así terminamos el telediario. Nos vamos a despedir con el último retrato de desnudos colectivos del fotógrafo norteamericano Spencer Tunick, que esta vez se ha ido al punto más bajo en tierra firme. Y allí mil personas han posado desnudas en el amanecer del Mar Muerto. Mañana les esperamos a las tres. Ahora les dejamos con el tiempo y después de informe semanal. Hasta mañana. Hasta mañana.